¡Arriba la maestra! Minutos que salvan vidas, son las pausas activas Minutos que salvan vidas, son las pausas activas En la semana, la semana nacional De estilo, de estilo de vida Te invitamos, te invitamos a pausar Unos minutos, nada más Al estudiante, al profesor A la maestra y al rector En la escuela, en cualquier lugar De la ola, va a empezar Y esa es la ola, hay del movimiento Y hola, ola, movimiento Y esa es la ola, hay del movimiento Y hola, ola, hay movimiento Porque es la ola, digo, del movimiento Por su salud, digo, haga el intento Chico, chica, lo queremos invitar A la semana, la semana nacional Estilo de vida saludable Esa ola te pone a vibrar Esa ola te pone a bailar Esa ola te pone a jugar Esa ola te pone a brincar Esa es la ola, es el movimiento Esa es la ola, es el movimiento Y hola, hola, hay movimiento Hola, hola, hay movimiento Esa es la ola, es el movimiento Esa es la ola, es el movimiento Y hola, hola, hay movimiento Hola, hola, hay movimiento Programa institucional y deportes de Antioquia Por su salud, mueva ese puesto Todo por la actividad física Y en el OIP Sentimental Music ¡Hola, es Boniteco! ¡Cambio, es Buenaventura! ¡Ahora es la Manapolí!